Se llevó a cabo este viernes el primer Congreso de Protección y Seguridad Portuaria en el marco del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias que se desarrolló ante un marco importante de público en las instalaciones del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. El evento comenzó con la palabra de bienvenida y presentación de la jornada de trabajo a cargo del Jefe del Área de Protección del Ente Portuario, Artemio Zufriategui. Posteriormente, el Jefe Zona Mar Argentino Norte de la Prefectura Naval Argentina, Perfecto Mayor Gabriel Cartagenova, hizo referencia al encuentro. Finalmente, el presidente de la Estación Marítima, Arturo Rojas, dejó inaugurado el Congreso destacando que Puerto Quequén debe velar por la seguridad de sus instalaciones, los buques, las tripulaciones y las cargas y por ende es muy enriquecedor poder escuchar las exposiciones de aquellos que visitan nuestro puerto. Debemos trabajar aún más fuerte sabiendo que se incrementará la actividad en el puerto con la llegada de los aerogeneradores que demandará mucho trabajo directo e indirecto, destacó. Junto a las autoridades, también estuvo sentado en la mesa principal de la inauguración del encuentro el Jefe de Prefectura Quequén, Perfecto Principal Carlos Oronó. Finalizados los dos paneles, con los distintos oradores que estuvieron presentes, la jornada de trabajo se trasladó al sitio 1, donde se llevó a cabo una práctica en vivo, donde se dispusieron situaciones y sucesos que pudieran afectar la protección portuaria y marítima. Participaron evaluadores y observadores que analizaron cuidadosamente la planificación e implementación de las medidas de seguridad, procedimientos y protocolos establecidos en los planes de protección, como así también los tiempos de respuestas por parte del personal afectado a la seguridad portuaria ante estos incidentes. Gracias por ver el video.